Hemos estado publicando aquí en Zona Franca y otros medios de comunicación han hecho lo mismo, noticias inquietantes en los últimos días y en las últimas semanas. Algunos hechos violentos en la entidad han derivado en la muerte de personas que evidentemente no forman parte de los conflictos que pueden existir entre presuntas organizaciones del crimen organizado o con personas que participan de alguna manera en la comisión de delitos. Todos los miembros de familias están metidos en hechos delictivos y es por eso ocurre esto, dice el gobernador Miguel Márquez Márquez al dar una explicación de lo que está ocurriendo, muy temeraria la explicación del gobernador Márquez. Así lo declaró en una entrevista que le fue realizada después de una gira de trabajo por la ciudad de Celaya donde había entregado la primera etapa de la Universidad Tecnológica Laja Bajío y también había visitado a comerciantes de diferentes mercados para entregarles equipos dentro del programa Mi Plaza. Al gobernador Márquez le preguntó su opinión sobre la cantidad de víctimas que está pensando el que ocurre en Guanajuato ante la cantidad de víctimas colaterales que se han suscitado en hechos violentos, incluso menores de edad, incluso bebés que han muerto en enfrentamientos a manos de sicarios. El mandatario estatal lamentó ese tipo de circunstancias y agregó que se están realizando las investigaciones correspondientes. Pues hasta ahí parecía todo bien. Pero después agregó ese tema, el tema de que lamentablemente todos los miembros de una familia, si lo dijo, están metidos en hechos delictivos. Bueno, uno lo entendería como pequeños, menores de edad, menores de cuatro, de tres años, bebés de un año o de dos años puedan ser señalados por esta situación. Quizás no fue lo que quiso decir, pero sí se metió en camisa de once varas. La otra parte delicada del tema es que esto no deriva de un juicio, de un proceso donde haya una sentencia. Deriva de una presunción que no debería ser lanzada tan a la ligera. Bueno, vamos a enlazar a mi compañero Luis García. Lo tenemos en la línea telefónica para que nos prestenen cómo se dio esta entrevista. ¿No está Luis? Ah, bueno. No tenemos todavía a Luis García, pero tenemos lo que dijo el gobernador, ¿no? Tenemos sus palabras. Vamos a escucharlo. Sí, insisto, lamento mucho este tipo de circunstancias. Obviamente están haciendo las investigaciones correspondientes. Y desafortunadamente, pues también hay familias. Que ya no nomás es el papá, la mamá, los muchachitos más grandes están metidos en este tipo de hechos delictivos. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Hay que cuidar mucho a las familias, pero por ningún motivo, ¿no? Estas criaturas no merecen eso. No merecen eso. Ahí tiene la declaración completa. Sí parece delicado que si el Estado detecta que hay actividad delictiva, pues no actúe. En consecuencia, estas personas no sean detenidas y sometidas a proceso. Que sea hasta que aparecen los delincuentes o los sicarios que parecen tener una información más exacta, una capacidad de operación mayor que la del Estado. Y estamos hablando de un Estado como Guanajuato, con recursos, con policías, con una Procuraduría de Justicia activa y presente en todo el Estado, con una Secretaría de Seguridad también, con una fuerza de tarea muy amplia. Y bueno, pues no actúan. Y sí, en cambio, los sicarios encuentran a los delincuentes antes que ellos, a sus competidores posiblemente. Es la presunción que se deriva de las palabras del gobernador Márquez. Y los ejecutan. Y a veces con daños colaterales delicados y lamentables, como los menores de edad que también mueren. Bueno, vamos a otros temas. Gracias. Gracias.